Hola amigas y amigos, estamos nuevamente en otra emisión más de Diálogos con Café Oaxaqueño, como siempre un gusto enorme volver a encontrarnos en este que es el espacio del Café Oaxaqueño. Hoy nos acompañan dos proyectos muy interesantes, por un lado nos acompaña nuestra amiga Blanca Sumano, fundadora del Amanecer Oaxaqueño, y una emprendedora que no solamente está involucrada en el mundo del café, sino en otro mundo que también es interesantísimo, apasionante, del mezcal con Nisa Wax. Y hace unas semanas ha emprendido un proyecto que se llama Habana Café, una cafetería que además de ser una barra, pues encontramos alimentos producidos, elaborados de manera muy fresca, directa, ¿no? Y ya nos platicarás a detalle. Muy bienvenida Blanca, gracias por estar hoy con nosotros. Gracias Enrique, muy buenos días, muy buenos días. Y bueno, también nos acompaña el ingeniero en agroecología, Alejandro Martínez, de la empresa Agroecológicos del Valle, para platicar en un momento más acerca, bueno, pues de esta discusión tan mediática que hubo las semanas pasadas del glifosato y de todo lo que implica en la ecología para México, ¿no? Gracias Alejandro por estar hoy aquí con nosotros. Blanca, pues platícanos de Cananú y Café, de Nisa Wax, ¿cómo surge, cómo empiezan ustedes en este tema de producir y emprender productos como el mezcal, ¿no? Este mezcal que es extraordinario, que tuvimos la oportunidad ya de probarlo, que es una maravilla, y además de comercializar café de muy buena calidad. Muy buenos días, gracias Enrique por la invitación. Este, efectivamente, nosotros somos una familia, este, que inicia en este proceso de la comercialización, de la producción de mezcal, de café, y de algunos otros productos oaxaqueños. Nosotros iniciamos este trabajo en el dos mil catorce, este, aprovechar todos estos recursos que el Estado nos da, a medida que, que vamos trabajando con productores, en el caso del mezcal, son productores de la mixteca, el mezcal se produce en San José Río Minas de Oso Cualco, y el café manejamos de diferentes regiones. En este momento tenemos un lote de, de igualmente de la mixteca, de Santiago Nuyó, Tlaxiaco, en donde trabajamos muy cercano al productor, ayudándonos, este, de alguna manera, ellos transmitiéndonos esos conocimientos que, que son de generación en generación, y llevando a, a, pues a nuestros clientes un producto certificado en el, en el caso del mezcal, en el caso del café, es un café orgánico, café de altura. El Amanecer Oaxaqueño es una empresa que se fundó en el dos mil catorce, es una empresa, es una productora y comercializadora, en nace de la, del sueño de dos familias que tienen esa, esa búsqueda de, de, pues de tener productos, ¿no?, del estado, y en donde, pues, se involucra toda la familia. Actualmente, concluimos, este, otro proyecto que es La Habana, que es una, es un restaurante, café, en donde podemos degustar tanto lo que es barra de, de café, en máquina, en métodos de extracción, y también el mezcal, haciéndonos, este, fortaleza en la preparación de alimentos gourmet, en donde son alimentos, donde tratamos de producirlos nosotros mismos, y también, este, teniendo nuestros proveedores de alta calidad, ¿no? Realmente, desde que pudimos platicar, en, que coincidimos en el evento de, que hizo el clúster del café ojaqueño, con la Secretaría de Economía, pues nos gusta, nos pareció súper interesante lo que haces, además, porque se ve que te, te gusta, pues, ¿no?, el tema, y siempre también es muy gratificante ver a mujeres que están ya al frente de los proyectos, ¿no?, que, que creo que tú también te has involucrado en el café, en la preparación del café, lo conoces, pues, ¿no?, este, y también tienes, bueno, lo que ha significado presentar y ir ganando los espacios para emprendimientos oaxaqueños, que no es fácil, entonces, eso está, está súper interesante. Veo que tienes una jarra ahí contigo y yo me encantaría que nos platicaras qué es lo que nos tienes ahí preparado. Dentro de lo que es la barra y todo lo que ofrece la Habana, tenemos métodos de extracción, bueno, ya, este, como tú has tenido infinidad de, de invitados y te han mostrado también muchos métodos de extracción, me decidí por el colbrio, que sería una extracción de café en frío, en donde hacemos una preparación de una infusión, ya es un toque personal, de hierbabuena con cardamomo, hacemos la infusión, la dejamos enfriar y preparamos, digo, en casa, lo pueden hacer en una prensa o en un envase de vidrio, lo que es la prensa, tenemos ya nuestro café molido, molido en, en grano grueso, preparamos la infusión, la dejamos enfriar, colocamos el café, vertimos la, la infusión y la vamos a dejar macerar durante doce horas. Ah, ok. Después de, de, es un lapso de doce a veinticuatro horas, en este caso, el colbrio que está, que van a degustar, es una maceración de doce horas, en el cual, pues da un toque fresco, estamos, este, en un estado donde, pues. Sí, el calor es, este, hoy a mediodía, lo que se te antoja es un café frío. Así es, le damos este toque de, de más, este, frescor con la hierbabuena, y lo servimos, o con agua mineral, o con agua tónica. Ah, muy bien. Entonces, este, recordemos que el, el colbrio es un método de extracción, que no interviene el agua a temperatura alta, lo cual permite que el café se sienta más dulce, que contenga menos cafeína, y que te dé esa, ese frescor que, que a veces se requiere, ¿no? Recapitulando, porque si hay algo que hemos platicado acá, siempre, como la reina de la simplicidad por su elegancia, es la prensa francesa. Es un método, digamos, que para los no iniciados, todos podemos. Así es. Este, empezar o tratar de hacerlo, no nos implica tampoco contar con gran instrumental, ¿no? Claro. Entonces, tienes tú el café molido, ya para, con el grueso de, de la prensa, lo de, lo, con el agua, se le suma la infusión de hierbabuena y cardamomo. Sí. Ah, muy bien, y ya entonces lo dejamos reposar las doce horas. Sí, la fórmula son veinte gramos por cada trescientos mililitros de agua, entonces en este caso tengo una prensa de un litro, en lo cual coloco sesenta gramos por novecientos mililitros de agua. Ah, muy bien. Lo, lo, lo vertimos, lo dejamos macerar durante doce horas y al día siguiente se filtra y se sirve con hielo. Voy a preparar aquí el, para que platicando y vayamos este, degustando. Vamos. Ah, mira, muchísimo mejor así. Así es. Sí, 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 qué padrísimo. Y entonces con la Habana Café ya tienen un par de semanas. Eh, el Habana Café abrió el, hace una semana. Hace una semana. Sí. ¿Dónde está ubicado? Está ubicado en Avenida Lázaro Cárdenas setecientos cinco. Estamos a unos pasos del centro de convenciones. Estamos, sadrísimo. Eh, como barra es, eh, para nosotros es una oportunidad, ya que la mayoría de las barras se concentran en el, en el centro. Y bueno, aquí es tener, este, otra opción, ¿no? Un poco cercano a. Totalmente, eh, quien conoce Oaxaca sabe que en las primeras cuadras, pues nos encontramos una infinidad de barras con distintos proyectos y propuestas, pero está muy concentrada, justamente, ¿no? Entonces, esto que que haya un espacio como el de la Habana Café, eh, fuera de los lugares habituales, pues está muy padre, porque el 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 café y la gente que que le encanta, pues no solamente está concentrada, además ahora con estos tiempos de cuidado y resguardo, pues cada vez se vuelve más difícil ir al centro, ¿no? Efectivamente. Entonces, pues padrísimo. ¿Y cómo le está yendo? Pues es, eh, ahorita estamos tomando todas las medidas precautorias para cuidar a nuestros clientes, eh, definitivamente esta situación de pandemia, pues tenemos que que ayudarnos de infinidad de, de, de manera de acercarse al cliente. Claro. Claro. Mediante redes, promociones, pues para que te vayan conociendo, ¿no? Como Cananui, tenemos cinco años ya. ¿Ya cinco años? Ya, ya cinco años, es un, este, como tú comentas, a medida que te vas involucrando en este tema, es. Ahí, ahí, eso es la, la hierbabuena. Esto es la hierbabuena. Uy, qué maravilla. A ver, Enrique. No, bueno, además de la presentación, eh, se ve extraordinario, se ve como un mojito de café, eh. Sí, sí, sí. Vale. Gracias. Hombre, pues mira, esta, esta, esto es lo mejor del programa siempre, este momento en el cual podemos preparar, probar lo que nos comparten. Riquísimo. Es algo fresco. Se siente el café. Riquísimo. Y realmente le da otro sabor. La hierbabuena, el, 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 el cardamomo. Sí, tiene una infusión de cardamomo con hierbabuena y es un toque de, es una especialidad de La Habana. Ah, buenísimo. El ofrecerle a nuestros clientes algo, algo fresco. Uh-huh. Independientemente de, de, del café expreso. Claro. De los métodos. De los clásicos, ¿no? De sesenta, del, que me este. Y, y, mira, que yo esto se lo recomendaría mucho a nuestros amigas y amigos, tratar de hacerlo, me, me refiero a que queda muy bien. Sí. Por lo que nos estás compartiendo, queda riquísimo. Y está bastante accesible, ¿no? Así es. En casa es súper fácil, este, prepararlo, eh, haciendo nuestra maceración. Ahí va a depender del gusto de, de, de cada uno, si es de doce a veinticuatro horas, de doce a dieciocho. Ahí cada quien va a poner, este, y determinar el gusto, ¿no? ¿Cuáles son las redes sociales donde podemos encontrar a Cananui Café, a Nisa Wax, para pedir, dónde, cuáles son los puntos de venta? Este, La Habana tiene Instagram. Ok. La Habana Café. Eh, lo que es el Amanecer Oaxaqueño es la dos. La Habana es, no la Habana. No, la Habana. La Habana, ok, muy bien. Es el nombre, eh, o la abreviación final de, de mi hija. Ah, muy bien. La pequeña. Este, nosotros cuando iniciamos en este proyecto, pues, a veces la vida nos presenta situaciones, este, un poquito difíciles. Este, yo me quedo a, al mando de la, de la familia con, con cuatro hijos. Ah, entonces, pues, en esta búsqueda de, de seguir creciendo y de, y de, que es parte de la vida, ¿no? Entonces, eh, la más pequeña se llama Silvana. Ah, ok. Y le pusimos La Habana, ¿no? La Habana. Oye, pero esas, esas historias realmente son bien interesantes. Es decir, cuando nosotros vemos un proyecto liderado por una mujer, no nos damos cuenta, o no visibilizamos, que normalmente tiene un esfuerzo doble. O sea, es, es mucho más complicado, porque el entorno, que es muy patriarcal, lo hace más difícil. Es decir, la gestión de los espacios, todo está más cuesta arriba para los proyectos liderados por mujeres. Nosotros hemos aquí tenido infinidad de, de, de mujeres talentosas como, como tú, Blanca, pero. Gracias, Enrique. Todo esto que nos platicas, quizás es, tiene un doble mérito, pues, ¿no? Es, es, es hacer fuerza. Realmente somos una familia, ya mi, mi hija pequeña tiene quince años, tengo una de veintitrés, pero todos estamos involucrados. Mi mamá, mi actual pareja, este, ahorita viendo el tema de la, de la exportación del, del mezcal. Entonces, pues, es sumar, es, es sumar esfuerzos, pero sí, definitivamente como, como género, este, si te toca luchar el doble, ¿no? Claro. Para, para avanzar, para posicionarte, si es un, un trabajo arduo, constante, son, este, de alguna manera, objetivos que te tienes que trazar. Y te encuentras con muchos obstáculos, ¿no? Como mujer, sin embargo, también, ayudado de, de, del género más, del género masculino, este, pues, se hace una fortaleza, ¿no? Es trabajar a la par para, para, para hacer de esta empresa, pues, una empresa fuerte, ¿no? Pues, una invitación a nuestros amigos, que, amigas y amigos que siguen el programa, que este tipo de, de, de emprendimientos son los que nos encantan, ¿no? De, de, de gente que le apasiona su tema, que lo hace con el corazón, a visitar La Habana Café. La Habana Café, donde nos van a, a, a ubicar a, muy cercano al centro de convenciones. Muy bien. Es un espacio en donde, es un espacio familiar, en donde puedes degustar el mezcal, puedes degustar el, el, el café, y todos los alimentos que, que ahí se elaboran. Y las redes sociales, digamos, para hacer los pedidos, ¿también están funcionando? ¿Están habilitando? De momento, ahorita, únicamente, al, al teléfono. Ok. Este, en Instagram, lo que son las publicaciones, y este, nada más en, en cuestión de, de servicio para llevar. Perfecto. Bueno, pues, felices de que nos hayas platicado, pues, todo lo que hay atrás de Cananui, de Nisawax. Estamos más que convocados a estar en, en este proyecto de La Habana Café. Ya te estaremos volviendo a invitar. Claro que sí, estaría y que nos visitaran. Totalmente, ¿no? Nos encanta. Qué bueno que haya un espacio del café y para el café, fuera de los, de los lugares habituales, del, del, del cuadro, ¿no? Del centro histórico. Eso seguro, refresca mucho. Seguramente, como todo, ¿no? Vas a ir haciendo los aliados, los clientes. Sí. Pero con la calidad de los productos que manejas, pues, seguramente será. Sí, para Cananui, pertenecer al, al clúster de café oaxaqueño ha sido, eh, muy importante y de un crecimiento notorio, ya que, eh, es una, es un trabajar, es, eh, acompañarte de gente que tiene especialización, entonces, es, en este tema de, del café, eh, nunca terminas de aprender, entonces, es especializarte cada vez. Informarte, pues, para que el cliente tenga lo que es una buena taza de café, ¿no? Extraordinario, Blanca. Pues, agradecerte mucho. Gracias. Agradecerte que nos hayas compartido todas las historias que hay a través de los productos que ustedes emprenden, que además están llenos de eso, de pasión, de gusto, y tenemos una cita pendiente ahí en La Habana Café. Claro que sí, Enrique. Bueno, el, el otro tema por el cual hemos invitado al ingeniero Alejandro, tiene que ver con los días pasados en los titulares, nos enteramos, entre la nota mediática que hubo el diferendo entre el secretario de la Semarnap, ¿no? Y el secretario de Agricultura, y, pero de fondo había una discusión acerca de un viejo conocido, ¿no? Ya una discusión de años atrás acerca de la regulación del glifosato, que aparentemente, pues, ya estas discusiones están superadas en otros países, en Alemania, ya está prohibido, ¿no? Lo producen, pero no lo ocupan, ¿no? Pero eso trae como fondo, pues, la discusión acerca del camino, del rumbo, de la agro, este, del cultivo de alimentos que queremos como país, ¿no? Entonces, de entrada, este, Alejandro, ahí, me gustaría que nos pudieras platicar concretamente qué implica este tema del glifosato, que, de qué estábamos hablando cuando veíamos que hablaban de prohibirlo o no prohibirlo, que incluso tuvo que salir el presidente a señalar que no se iban a ocupar en los programas federales. Así es. Sí, mire, Enrique, es un problema que básicamente nos compete a todos los mexicanos, ya que el tema del glifosato se había tocado el año pasado, ya se habían hecho anuncios de la prohibición de este producto, que es un herbicida de amplio espectro, utilizado a gran escala a nivel mundial en la agricultura industrial. Y en el caso de México, como tú lo comentas, ¿no? Hay ya mucha investigación, hay más de mil artículos que hablan sobre los daños que provoca la salud humana y el uso del glifosato, además daño a polinizadores naturales. Entonces, en base a esto, fue que se tomó esa decisión de la prohibición a nivel nacional. ¿Cuál fue el problema aquí? El problema es que hay grandes intereses económicos. Si bien en la Unión Europea, en Estados Unidos, se ha hablado de los daños que se tienen por el uso de este producto, México pasa a ser para estas entidades o países un país tercermundista, en donde lo que se busca es la venta de estos productos, porque en almacén hay demasiados. Y también es triste pensar que nuestro representante, es el secretario, en este caso de Agricultura, pues está a la defensiva de utilizar este producto en el campo mexicano. Este producto está muy asociado como a la agricultura de alto rendimiento, ¿no? Sí, mira, es un producto que va dentro de paquetes tecnológicos, en donde más se utiliza es en el cultivo de soya, en el cultivo de caña, en Argentina, y es en la Argentina en donde tienen más estudios acerca de los daños que se han tenido por el uso excesivo, ¿no? Hay terrenos o parcelas de soya en donde se hacen más de 10 a 15 aplicaciones de este producto, teniendo como resultado la aparición de hierbas o de plantas muy resistentes a este producto, y por eso es que tienen que aumentar las aplicaciones, lo que ha llevado a que las familias de los aplicadores, las familias de los campesinos, tengan problemas, una gran lista de enfermedades, ¿no? Congénitas, cánceres o leucemias también. En este contexto de la pandemia también nos ha vuelto a traer presente que como una consecuencia de la salud pública la podemos encontrar directamente en lo que comemos, ¿no? Es decir, la prevención tiene mucho que ver con la alimentación que tenemos y me parece que aquí de fondo también esa es la discusión, ¿no? Es decir, además de las consecuencias para las familias de las mujeres y los hombres del campo, también hay consecuencias para quienes consumimos alimentos cultivados de esta manera, que quizás eso a veces no se visibiliza tanto, pues, ¿no? Porque lo que importa es que haya tomates muy grandes, muy bien presentados. Yo aquí te diría, Alejandro, ¿qué otro...? Porque esto es lo que conocemos como este paradigma de la Revolución Verde, que se allega de muchos de estos recursos, pero parecería que no hay otra alternativa, ¿no? Hay otras alternativas a nivel mundial, Latinoamérica, que es un poco lo que ustedes han trabajado. ¿Por qué no nos platicas al respecto? Sí, mira, comenzaba la plática diciendo que es un problema que nos compete a todos, porque aunque no estemos de lleno trabajando el campo, pues tenemos que alimentarnos tres veces al día, ¿no? Los que bien nos va, los que no, pues dos veces o una vez, pero mínimamente una vez al día tenemos que alimentarnos. Un estudio del año pasado revelaba que los mexicanos, al año consumimos un litro de pesticidas. O sea, sin que estés en contacto con el campo directamente, tú te tienes que alimentar. Entonces, un litro de pesticidas está medido, que es lo que entra a nuestro organismo anualmente. ¡Wow! Entonces, por eso no está lejano toda esta parte de la alimentación que tú tienes hacia qué tantos problemas tenemos ahora en la pandemia. La pandemia está más ligada a una mala alimentación que en realidad a un virus que infecta y que está matando a la población. Y si te das cuenta, tenemos mayor mortalidad dentro de ciudades en donde los alimentos sanos son poco accesibles y donde la industrialización de los alimentos está muy ligada, ¿no? Entonces, con este panorama, pues tenemos que entender qué es una buena alimentación, ¿sí? Y cuál es la alimentación que la industria nos ha pintado como la mejor, ¿no? Entonces, aquí podemos hablar de todos estos empaques que vienen en los supermercados que te pintan de algo sano o saludable pero que en realidad te están vendiendo marketing y no te están vendiendo algo nutritivo. En el caso de Oaxaca, yo podría pensar que estamos un poco mejor que a nivel mundial comparado con... por el número de productores campesinos que todavía tenemos, ¿sí? Como lo son los cafeticultores, lo son los productores de caña, lo son los productores de frijol, de maíz de temporal. Ellos no hacen tanto uso de estos paquetes tecnológicos porque, si bien lo que busca la industria es un lugar fácil donde pueda utilizarse todo su paquete tecnológico, ¿sí? Las cantidades de sales, de pesticidas, necesitan mucha agua, demasiada agua. Y ahora resulta que esto es una ventaja en Oaxaca porque no quieren trabajar aquí porque es mucho temporal. Tenemos solamente menos del 10% del área cultivable en Oaxaca que tiene riego y el 90% es de temporal. Entonces, esta agricultura no permite que podamos copiar este tipo de producciones intensivas, pero además los productores, los campesinos son conscientes de que un alimento sembrado con un híbrido no sabe igual que un alimento sembrado con un criollo. Pero ellos lo infieren y lo saben a partir de su alimentación. Muchas veces en el mercado de la nostalgia que está en Estados Unidos, los paisanos comentan ¡Híjole, es que la tortilla aquí no sabe igual que la de mi pueblo! Esto nos va llevando a tomar en cuenta qué está pasando con estos alimentos y no es que sea el recuerdo. Lo que pasa es que el cuerpo tiene una memoria nutritiva, una memoria geológica también. Entonces, al tú comer un alimento de tu lugar de origen, lo que contiene son más minerales, lo que te hace estar saludable. En cambio, cuando utilizas alimentos que se siembren en grandes extensiones con una gran extracción de nutrientes para generar altos rendimientos, lo que menos vas teniendo allá son diversidad de minerales. Si bien tenemos una tabla periódica amplia de elementos, nuestro cuerpo está constituido por la mayoría de ellos y la agricultura convencional solamente utiliza 16 elementos de la tabla periódica. Entonces, esto infiere o te hace pensar que los alimentos producidos de forma química solamente te dan 16. En cambio, los que producen, los campesinos, que están en contacto con la roca madre, que se va deslavando año con año, esto te va a dar una diversidad de minerales, lo que se traduce en sabores, en espesores, en aromas, en puntajes de café, como lo tenemos en Oaxaca, que son cafés de alta calidad, cafés de especialidad. Entonces, la agroecología lo que busca es eso, retomar conocimientos tradicionales, ancestrales. La agroecología no es nueva, la agroecología tiene más de 10.000 años. Cuando inició la agricultura en el planeta, eso ya era agroecología, porque se basaba en todas las condiciones ambientales que teníamos. Cómo estaba la luna, trabajamos con la luna, trabajamos con las temporadas de lluvias, trabajamos con el inicio del solsticio de invierno, para que nosotros empezáramos a hacer este tipo de agricultura. Entonces, tenemos herramientas, las hay, a nivel mundial van creciendo las plantaciones agroecológicas. Brasil, con el Movimiento Sin Tierra, tiene la extensión más grande de producción de arroz a nivel mundial y es agroecológica. Entonces, es mentira que nos digan que se va a caer la producción de alimentos. Más bien, con estas prohibiciones, lo que vamos a hacer es aumentar la salud y en esta pandemia es lo que todos requerimos. Muy bien. Porque, por otro lado, cada vez creo que hay un poco más de conciencia de la trazabilidad de los alimentos, de estar conscientes qué es lo que estamos consumiendo y de qué manera se produce. Pero la batalla en los intereses comerciales es muy complicada. Si vamos a cualquier supermercado entre semana, encontramos todo de una manera mucho más disponible, barata, ¿no? Y muy bien presentados, ¿no? O sea, si tú comparas los tomates que encuentras en un supermercado a los que se pueden encontrar de esta otra manera de producir. Además, que también la alimentación, ha quedado claro que pasa por el ingreso, ¿no? La precarización cada vez más del ingreso. ¿Qué? ¿Cómo parecería que también, creo que lo vimos en esta discusión, lo que está de fondo es una discusión de intereses poderosos? ¿Cómo se...? ¿Qué hacer ahí como personas, como habitantes conscientes que queremos mejorar nuestra alimentación? Pues, mira, aquí es algo muy interesante lo que comentas, la parte de los alimentos y la importación y la exportación. Para que llevemos a buen punto una agroecología, tanto como un ciudadano puede hacer agroecología en la ciudad, aunque no tenga contacto con la tierra, lo que tenemos que hacer es acortar estas cadenas de comercialización. Tú decías la trazabilidad, pero la trazabilidad se ha hecho a partir de este comercio extensivo de rutas comerciales muy grandes de una huella ecológica enorme. Entonces, lo que tenemos que hacer es reducir estas rutas, ¿sí? Y lo mejor es consumir productos locales, que no tengan más de 80 o 120 kilómetros de movilidad de tu lugar de origen. En Oaxaca, por eso te digo, la tenemos más fácil. ¿Cuál es el detalle en esto? Me decías hace rato. De repente es un poquito el acceso. Es un poco triste ver que en Oaxaca pues haya ya un montón de tiendas de productos orgánicos, pero que tú vayas y un kilo de jote te lo den en 90 pesos. Cuando un productor en el campo que produce de forma natural, no con certificación, pero son mejores los procesos que lo que te exigen las certificadoras, ese productor lo está vendiendo en 8 pesos o en 15 pesos kilo. Entonces necesitamos conocer estos espacios, que haya certificadoras, pero que no busquen el lucro, que busquen el apoyo al campo, al campesino, para que así podamos tener estas redes cercanas. Si bien no lo que se busca es eliminar todos los intermediarios que hay en este proceso, si no es posible, quitar la mayoría, para que nada más haya alguien que nos haga llegar del campo a nuestra mesa los alimentos que son naturales. Y Oaxaca tiene mucho potencial, no porque sea una conciencia que tenemos. El problema es que tenemos muchos espacios de temporal. Pasa como el país que más agroecología hacía era Cuba, pero no fue por gusto que lo tuvo que hacer, sino a la caída de la URSS, pues lo que se cerró fue todo el acceso de los químicos. Entonces ellos tuvieron que desarrollar agroecología. Me atrevo a decir que uno de los países que mejor desarrollada tiene la agroecología a estos tiempos es Cuba, con todos los sistemas dentro de la universidad lo tienen, los niños en la primaria la conocen. Entonces que tenemos que retomar todos estos conocimientos. Extraordinario. Además coincide con mucho de lo que nos gusta en este programa con el consumir local, el ser conscientes de lo que estamos consumiendo, de los alimentos. Y esto creo que nos comentas, creo que queda ahí hasta como un buen mantra, las distancias. Saber que también la producción de alimentos deja una huella ecológica. La más enorme que pueda haber. Que eso es interesante porque normalmente eso lo invisibilizamos en función de alguien ya pagará ese costo ambiental. Nosotros lo que ahora nos interesa es lo inmediato. Alejandro, pues agradecerte mucho también esto que nos has platicado, que queda perfecto dentro de lo que en este programa nos interesa, que es eso, el tema de la producción local, del consumo local. Blanca también, creo que es un tema bien interesante que también tiene mucho que ver con el café, ¿no? ¿Qué tiene que ver? Definitivamente, Enrique. Con el buen comer también, ¿no? Que el buen comer tiene que ver eso, ¿no? Que pensemos qué es lo que estamos consumiendo, de dónde viene, ¿no? Quién lo elaboró y como aquí hemos platicado muchas veces, el café incluso con justicia, con un precio justo, pues hasta sabe mejor. Pues agradecerles a ambos, a Blanca, por favor, que no sea la primera ni la última vez. Sí, Enrique, muchísimas gracias. Que estés con nosotros. Alejandro, pues agradecerte mucho estos conceptos que nos dejan pensando y reflexionando. ¿Dónde encontramos más información de Agroecológicos del Valle? Pues mira, tenemos una página de internet, agrodelvalle.com, ahí pueden ver todos los productos que comercializamos, ahí pueden contactarnos para el acompañamiento de diseños agroecológicos, ya sea huertos familiares o ya sea una plantación extensiva, ¿no? Muy bien. Sí, manejo de cualquier tipo de cultivos. Con lo que trabajamos es con la salud del suelo, entonces, pues si tenemos salud en el suelo, es muy seguro que tengamos salud en nuestro sistema, ¿no? Extraordinario. Muy bien, pues como se dieron cuenta como la taza del café y como esta bebida maravillosa se nos fue el programa, pues agradecerles a nuestras amigas y amigos que nos hayan acompañado en esta emisión y nos vemos en la próxima.